¡Hola mi corazón! ¿Cómo te fue? Muy bien mamá, ya aprendí a multiplicar. ¡Qué chévere hijo! Así me gusta que aprendas. Los profesores son buenos. Además, aprendemos jugando. Hice muchos amigos. Gracias por inscribirme este verano en Aprendiendo Unidos. De nada hijo, ya viene también la matrícula escolar 2020. Y ya me orientaron sobre cómo buscar vacante y matricular. Aprendiendo Unidos es un espacio gratuito de aprendizaje dirigido a niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años que no se matricularon o no terminaron el año escolar en el 2019. Informes e inscripciones en www.aprendiendounidos.p Esta es una iniciativa de red en asocio con UNESCO, UNICEF y Plan Internacional.